Para el segundo tiempo suplementario, para el segundo tiempo extra, Don Pedro le pregunta a sus compañeros, ¿estamos todo claro? Bueno, a lo que vinimos aquí en Teletica, Zapriza y Herediano, en busca del máximo objetivo, como lo es la anotación, y en busca de firmar el boleto a la final, en este torneo de apertura. Ahora, la pelota en movimiento de Arellano, termina robando Mariano Torres, y Torres decía que no le alcanzaba el terreno de juego, efectivamente ya le marcaba a Octavio O'Hara, que la pelota había ido más allá de la línea, y cobraron inmediatamente los Heredianos, y ahora va a Perdi Burke, sosteniendo el esférico, ya está Ricardo Blanco entonces en la cancha, y Antonio Pedrosa, los jugadores que ingresaron en la cuarta variante habilitada para los tiempos extra. Pedrosa se ubica aquí, en el extremo derecho del ataque Herediano, también buscando un escuadro... ¿Por qué no ponen el marcador normal, madre? Buscando por ahí también el ataque Herediano con el ecuador mexicano, Pedrosa, que ingresa recién, fresquito. Y ahora con la pelota va llevando Gerardo Lugo, dejando para Omar Rellano entre mexicanos, otra vez para Lugo, presión de Bolaños, Cristian que tocaba, Luis Estuart va a evitar el tiro de esquina, no lo consigue, termina resbalando Luis Estuart Pérez, y desde el vértice será el movimiento para el equipo Roque Amarillo. Yo debo decir que me ha sorprendido Arellano, su labor como lateral derecho, realmente no pensé que iba a ser un partido tan bueno, y creo que ha cumplido a cabalidad para Herediano en esa posición, que no es la de él. Sí, coincido, coincido. Cobro de Pedrosa, la pelota que va elevada, viene el balón arriba, el rebote que queda suelto lo va a recoger Kenyon Brown, la pelea con Jaquen Medina, la gana Medina. Y ahora Mariano Torres, entre dos con permiso, autosenticio Mariano, habilitando ahora el servicio también para Ricardo Blanco, y Blanco dejando para Cristian Bolaños, va Golovio, y va también Ricardo Blanco, Bolaños busca ampliar, pechea la pelota, la intentaba ganar, Jairo Arrieta se la quitaron, y recoge Oscar Esteban Granados, dejando ahora para Verdi Burké. Granados, Mara Pedrosa, Antonio, que ya toca de manera oficial, el balón en el terreno de juego. Y ahora para Macaña, buscaba controlar Aldo Macaña, hubo mano que señala Pedrosa por parte de Aldo Macaña. Aquí le grita Víctor Cordero a Jairo Arrieta, que se posesione fuerte, y que baje esa bola, que no intente hacer cosas de lujo. Y ahora es Kevin Briseño el que pone el balón en movimiento, dejando para Josie Salinas. Salinas ahora, con Ricardo Blanco. Ricardo no pudo pasarla, le presionaron Lugo, quitó Golovio, va Juan Bustos, ahora no se entiende con Ricardo Blanco, y recoge en atrás Pablo Salazar, para el equipo rediano Junior Díaz, al movimiento por parte de Aldo Macaña, con la marca de Alejandro Cabral. Cabral con todo presionando y votando, saque de mano. Tengo un buen partido, un buen partido defensivo de Cabral, en los duelos individuales, cuando va uno contra uno, generalmente la gana la Argentina. Y es el rendimiento que nos tiene acostumbrados, creo que es lo que pasó el sábado anterior, se sale de la norma, tuvo un muy mal partido de Cabral, y hoy lo hace muy bien ahí, para liderar esa defensa morada. Y ahora Junior Díaz, se muestra Oscar Esteban Granado, la pelota va con Oscar Esteban, insiste el equipo rediano, marca de Ricardo Blanco Botón, y deja Bernie Burke, para que llegue a cobrar, ahora Junior Díaz. Ya se han consumido los primeros tres minutos, aquí en su teletica Canal 7, siempre con usted. Y ahora el centro del equipo rediano pasado, llega por ella Pedrosa, atrás para el llano, viene el remate, desvío en el camino, por parte de Estuarra, y se va al tiro de esquina, que pertenece al equipo rediano. Bueno, pasó un centro por delante, dos centros por delante del arco, de Briceño, peligrosos, ya el cansancio también apremia, se nota el cansancio en ambas defensas. Va a cobrar desde el pérdice otra vez, el equipo rojo amarillo, le va a pecar, Gerardo Lugo, movimiento en el área, aparece por ahí, a buscar Magaña, Junior Díaz, Pablo Salazar, y Keiner Brown de nuevo, viene el cobro, la pelota cerrando, recorte de Alejandro Cabral. Y afuera votó Alejandro. Y ahora Gerardo Lugo otra vez, con la acción de manos. Habría ya que empezar a enumerar, o a pensar, todavía faltan once minutos, bueno, lo que adiciona el árbitro, pero pensar en los posibles ejecutantes, ¿verdad? de ambos equipos, en el caso de que vayamos al punto del penal. Y ahora de nuevo Junior Díaz, buscando Alan Cruz de cabeza, alargando hacia el área. Se me dieron por ahí, Cabral, ¿cómo se complica? Desahoga, porque le quedaba a su espalda la pelota. Y otra vez Junior Díaz, para poner ese balón hacia el área. Así lo hace Junior. Le votó Ricardo Blanco. Recoge Golovio. Jairo Arrieta, presionado por Pablo Salazar. Y la falta de Salazar, sobre Jairo Arrieta. ¿Quién intentaba esconder el balón? Creo que tanto Jairo Arrieta como Aldo Magaña han pesado poco en el caudal ofensivo de cada equipo. Sin embargo, esos nueve de área, goleadores, en cualquier momento, dice presente. Y ahora Ricardo Blanco, ya no pudo pasar con Junior Díaz. Jocin Salinas. Mariano Torres, dejando otra vez para Jocin Salinas. Salinas para Ricardo Blanco. Blanco llega al fondo. Vete el centro, Moreira, que rebota con su botín. Recoge Jocin Salinas, sacó la marca. Sigue Jocin, viene el disparo, rebundo otra vez la defensiva. Le va a quedar a Guzmán. Y recupera a Juan Gabriel Guzmán. Ahora con Mariano Torres, el argentino, con la marca de Gerardo Lugo. El centro que va a Keiner Brown, que aparece rebotando. Oscar Esteban controla para Lugo. Y el mexicano abriéndose el camino. Tiene también al otro azteca, Arellano. La pelota con Omar. Omar con Lugo. Sale bien librado, jugando el cuadro rojo y amarillo. De botín a botín, Lugo abriéndose el camino. Y ahora opta por tocar con Junior Díaz. Y Junior para Bernie Burkett. Se va Bernie con la marca de Ricardo Blanco. Intenta superarlo. Sigue Bernie, mete el centro. La pelota cayendo, Briceño. Tiene que enviar por encima, cerca al cuadro, Arellano de sorprender. Bueno, sorprendió Burke también, porque para mí tiró centro y se fue cerrando peligrosamente. Bien, por Briceño que saca una mano, recorre un poco hacia atrás. Acaba la reiteración. La quiere pinchar para un centro y... Bien, por Briceño que está atento para tirar el tiro de aquí. Estamos viendo un muy buen partido, un partido de ida y vuelta con emoción hasta los últimos minutos en ambos marcos. Y la acción salvadora de Briceño cuando cobra tiro de esquina al equipo erediano. Abajo recortando Colobio. La va a buscar Mariano Torres. Vamos a ver si consigue. La logra Mariano. Intenta librarse de la marca. Le termina cortando muy bien la acción a Mariano Torres. Ahí Burkett. Arriesgada esa barrida de Burkett porque si Mariano lograba levantar ese balón se iban tres contra dos con muchísimo espacio para Torres ahí. Ahora metiendo la pelota Joseph Salinas. Recortando atrás Pablo Salazar. El balón que no puede Lugo. Le quedó Aldo Magaña. Va Magaña. Eso sí le persigue Juan Gabriel Guzmán. Aldo Magaña que tiene que acompañarse para Burkett. Este para Junior Díaz. Siete minutos prácticamente a la mitad de este segundo tiempo extra. Y el cero por cero en tiempos extras. Recordemos el uno por cero como finaliza. Los noventa minutos con la ventaja del Zapriza y global de uno por uno. Ahora saca la marca Arellano. Sigue Omar. Sigue Arellano. Acompaña con Junior Díaz. Presiona el equipo Rojo Amarillo a Zapriza. La pelota con Cruz. Oburke más bien entregando ahora sí con Alan. Alan que va a intentar el remate le quedó Mariano Torres y va con Jairo Arrieta la pelota. Dos contra uno. Va solo Arrieta pero se mueve Golaños al otro sector. A Golaños. La pelota para él la tiene Cristian. La se le incomoda para rematar. Vienen haciendo cobertura. Termina quitando Oscar Esteban. Y recuperando la pelota. Y sale ahora con Antonio Pedreza. En una acción a la contra por parte del Zapriza que estuvo a punto. Y ahora va el equipo Rojo Amarillo. Partido es de ida y vuelta. Ahora el control para Gerardo Lugo. Vamos a ver qué hace Gerardo. Busca entregar con Pedreza. Lo hace con Antonio. Tiene a Junior Díaz que se va sumando. La pelota para Junior. Dejando con Bernie Burke. A la marca Cabral. Rebote por parte de Alejandro Cabral. Y la papelía de Jairo Arrieta con Junior por la marca. Se lo quita Jairo Arrieta. No pudo Junior. Patricia Bolaños. Marrieta. Sigue Jairo. Se equivoca. Se mete. Está al centro. Le queda aún así a Mariano Torres. Y ahora va Torres para el Zapriza. Insiste el cuadro morado. Mariano. Busca a vicecamino. Impactó la pelota. Rebote. Le va a quedar a Ricardo Blanco. Insiste el Zapriza. Va Blanco. Está en el área. Saca la marca. Sigue Blanco. La etapa que en el round. Y monta la pelota al tiro de esquina que pertenece al Zapriza. Lo vamos a hacer a Renato Curso Bañé que es emocionante realmente. El partido no está. Emociones en uno y otro sector. Los dos equipos quieren ganarlo. Ninguno quiere dar penales. Se cobró. Tiro de esquina la pelota ahora con Ricardo Blanco. Balsa prisa. Viene el centro. Moreira sale a recoger. Y se queda con ella Moreira inmediatamente buscando a Oscar Esteban ganado. Si era bien no va la contra. En solitario Oscar Esteban. A quien ve moviendo. Corta bien Luis Stewart. Lo intentamos con Esteban entregarra con Gerardo Lugo. Y ahora la ofensiva de Zapriza. Yosey Zaninas con la colera Caigo Rieta. Y va Rieta. Saca la marca y falta fuerte sobre Rieta. Tiro libre que pertenece al Deportivo Zapriza la falta de Junior Díaz. La falta clarísima de Junior Díaz. Que ya está físicamente muy cansado. Y se nota se nota porque está requeando y ya le hizo el partido. Sí, ya empiezan algunos jugadores del Herediano en este caso también a buscar esos signos de arrastroamiento. Vemos a Pablo a Pablo Sarazar también. La intensidad de este segundo tiempo extra creo que ha dado detrás con los últimos restos físicos de más de un lugar no solo de los heredianos también de los zapresistas. Ha sido muy intenso estos 15 minutos y ahora Zapriza tiene un Tiro libre en una muy buena ubicación para Mariano Torres. Sí, son detalles que pueden marcar en mí. La diferencia entre los dos equipos que han sido muy pares ambos han sido leales con el juego han ido a buscar el arco rival y eso el público lo agradece. Está muy enchufado también al estadio el Ricardo Zapriza enchufado cruzando a su equipo. Recuerden que Pablo Salazar era lanzador de finales ¿verdad? Yo creo que no estaría para hacer si llegamos a esas distancias. Bien, estamos llegamos a 11 minutos estamos a 4 minutos del final en el tiempo extra. Segundo tiempo suplementario iríamos a los penales de no llegar aunque aquí la tienen oportunidad deportivo Zapriza va a cobrar Mariano Torres vamos a ver qué pasa se escribe la historia y usted la vive en telética ahí le llama la atención Navarro Alejandro Cabral y también a Pablo Salazar va a cobrar tiro de esquina Mariano Torres el argentino vamos a ver se cierra Herediano se proyecta Zapriza viene el cobro desvío en el camino recorte por parte de Salazar vuelve el disparo ahora al área no pudo Colobio y recoge Pedrosa que entrega para Gerardo Lugo y va Lugo ahora montando el ataque con velocidad hacia el frente le marca Juan Gabriel Guzmán encuentra libre a Keiner Brown pasa prisa Luis Stewart se cruza le quedaba Pedrosa que estaba metido fuera de juego arriba estaba la bandera de Octavio Jara de todo de todo en esta jugada todo el punto honor de Keiner Brown que recorre 80 metros para buscar una diagonal ofensiva como si fuera un centro delantero y también todo el punto honor el regreso de la defensa de Zapriza un repliegue defensivo estupendo de Stubart acá vemos la reiteración de Keiner que recorre 80 metros la adelanta un poco y si está en posición fuera de juego el delantero el diario Antonio Pedrosa la pelota en movimiento por parte de Kevin Griseño Iván Zapriza Mariano Torres Mariano llevando el balón acompañando con Jossin Salinas con Jossin Salinas buscando quien entregar le vuelve a quedar otra vez a Mariano Torres presión de Gerardo Lugo Jekyll Medina ahora con Luis Estuart Pérez presión de Pedrosa Luis Estuart vuelve a entregar otra vez con Jekyll Medina Medina encuentra libre Jossin Salinas la pelota para él y Salinas tiene a Ricardo Blanco se la pide Ricardo pegadito a la banda va con Ricardo saca la marca Ricardo Blanco apoya con Salinas la tiene Jossin le puede pegar le pegó arriba el disparo de Salinas cerca de San Prisa movimiento de meta bueno ya se animó Salinas y está bien es un recurso el tiro de media distancia de cuarta distancia hay que hacerlo ya las fuerzas no dan para tanto se anima en el medio de borde de peinito tal y se va elevado emocionante en los últimos minutos en los últimos segundos de la larga iba a sacar ahora el guardameta Leonel Moreira el servicio largo de Moreira recorte por parte de Luis Esugar Pérez y ahora lo busca también Gerardo Lugo la pelea Juan Gabriel Guzmán llega por ella Arellano desvío le queda Jake Medina vamos a llegar a 119 minutos y vamos hasta 120 y la apertura para Rieta muy fuerte muy extendida sale a topar el guardameta Moreira recoge a menos de minutos 20 segundos para el final en el tiempo extra y tendríamos que irnos a los penales para definir quién pasa a la final en este torneo de apertura y ahora hubo falta sobre Alejandro Cabral que marca el central y ya uno repasa Daniel amigas amigos televidentes de Teletica uno se está repasando en su cabeza cuáles pueden ser los tiradores de ambos equipos que cuentan los dos equipos con muy buenos ejecutantes pero no olvidemos que también muchos llegan cansados Claudio y otro detalle los arqueros creo que los dos los dos son complicados para lanzadores si, si, si en igual en igualidades ahora Mariano Torres llevando la pelota ya estamos en el último minuto control de Luis Stuart Pérez ahora Jekyll Medina dejando para Juan Gabriel Guzmán y Guzmán recostando pelota con José Salinas presión sobre Salinas la botón de Jerediano Ricardo Blanco a cobrar saque de banda estamos ya llegando a 119 minutos con 50 en el cierre ya de los tiempos extra ya ves un cronómetro el señor Pedro Navarro y el árbitro central el señor Pedro Navarro determina el final del encuentro y el marcador global se mantiene de uno por uno vamos a los penales que va a vivir usted aquí en Teletica detalles con Gustavo y Felipe la parte vaca que va a vivir le governors